Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a poner mi arbolito de Navidad. Y pues si quieren saber cómo me quedó y todo ese show, quédense ahí y sigan viendo el video. Ahorita les voy a mostrar las cositas que compré. Me faltan unas cositas que están en el garage, pero no las alcancé porque estoy algo enana y pues necesito a mi novio y ahorita está trabajando, pero pues se las voy a mostrar. Si es que decido ponérselas al arbolito ya después cómo quedaron y toda esa onda. Ahorita les voy a enseñar las decoraciones que tengo por el momento, así que hay que dirigirnos así allá. Pueden ver, ya estamos aquí. Tengo todas las decoraciones tiradas. Les voy a estar diciendo dónde compré cada cosa y toda esa cuestión. Estas que tengo aquí rojas, que son las únicas que alcancé en mi garage. Las usé el año pasado. Tengo estas cositas que no sé si las voy a utilizar, pero voy a ver cómo se ven puestas. Estas que están súper bonitas, que como pueden ver están muy coloríficas y me encantaron. Mi arbolito este año es como muy colorido. Lo quiero hacer como tipo retro. Estas otras que pueden observar aquí, que están súper bonitas y todas son de vidrio. Eso sí, menos estas que están aquí. Estas son de plástico. Pero pues estas están súper bonitas y son de vidrio, como pueden ver. Estas las conseguí en la tienda de segunda, como por un dólar y algo cada una. Estas letritas que pueden observar aquí, estas las compré en Target. Y pues Sergio, ahí está, Sergio y Lucero. Lo voy a poner como en medio para que se vea súper bonito. Oh, y estas se me olvidó mencionarles. Las compré en Marshalls. No estoy segura del precio. ¿Qué más? Mi estrellita que utilicé el año pasado. Creo que la voy a utilizar este año igual manera. Estos que están súper bonitas. Me encantaron. No estoy muy segura cómo se van a ver en el árbol porque como pueden ver son algo pequeñas. Pero las voy a estar poniendo de todas formas. Este monito de nieve que es de vidrio al igual y me encantó. Está súper, súper bonito. Y estas que las agarré en la tienda de segunda también, como por un dólar. Y estas también las agarré en la tienda de segunda, que son estos monitos. Y pues sí, eso es todo lo que tengo por ahorita. Y pues, como ya les dije, si decido utilizar algunas otras cosas, ya se las mostraré más adelante. Y pues sí, vamos a comenzar. Por fin he separado todas las hojitas o como se llamen. Esta es la parte más difícil de poner un arbolito de Navidad. Así es como quedó. No está perfecto, pero no me quiero estar todo el día aquí poniéndolo. Pero así es como se ve por el momento. Estas van a ser las que voy a estar poniendo primero. Y aquí están las esferas rojas. La verdad es que me costó algo ponerlas. No, pues aquí están. Pues así es como se ve por el momento mi árbol. No, pues así es como se ve por el momento mi árbol. No, pues así es como se ve por el momento mi árbol. Disculpen mi cara toda sudosa, pero la verdad es que ya estoy sudando. Ahorita estoy poniendo esta cosa. No sé cómo se llama y no soporto. Traigo la cara súper grasosa. Ay, disculpen. Pero estoy poniendo estas en todo el árbol. También voy a estar poniendo de estas igualmente, pero de colores. Y ahorita regreso con ustedes. Y ahorita regreso con ustedes. Ah, le agregué estas cosas porque estaba buscando como inspiración retro. Y miré que muchos usaban estas cosas. No sé si le voy a agregar más o se las voy a quitar para serles franca. Pero pues aquí es como quedó. Ya estoy otra vez aquí para mostrarles ya días después, desde que les grabé el último clip de cuando puse el arbolito. Ah, ya agregué varias cosas. Y pues así es como se ve. Me encantó. Y pues ahorita les muestro a detalle todo lo que agregué fue este portarretrato que, como pueden ver, dice 2018, pero es del año pasado. Y decidí utilizarlo porque se me hace bonito. Y aquí estamos Sergio y yo. Estas letras que dicen Peace. Este bonito que pueden ver por aquí. Y ¿dónde está el otro? Este del año pasado también. ¿Qué otra cosa? Este pajarito rojo también lo agregué y me encantó. Y básicamente estas esferas doradas y estas otras. Y estas otras. Como pueden ver, el arbolito se ve mucho más lleno, mucho más bonito. Y pues la verdad me encantó. Se ve muy alegre, muy bonito. Y pues sí, este es el resultado final. Coméntenme aquí abajito qué les pareció mi arbolito. La verdad que a mí me pareció algo diferente y divertido. Ya que en estas épocas, en estos tiempos, miramos como puras cosas muy combinadas. Como blanco con dorado, rosa con blanco. Y pues quería como hacer algo más divertido, más único. Y pues sí, si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal para más videítos. Y pues nada, espero que tengan un día muy bonito y felices fiestas. Feliz Navidad, feliz próspero año nuevo. Espero verlos muy pronto en un nuevo videíto. Adiós.